Vamos ahora hasta Colombia, donde los gobernadores de los 32 departamentos colombianos reunidos en una cumbre brindaron apoyo a los diálogos de paz en Cuba, en donde el gobierno y las FARC buscan salidas políticas para acabar con el conflicto armado. El anuncio fue hecho por el gobernador del César, esto es al norte, presidente también de la Federación Nacional de Gobernadores, quien aseguró que los mandatarios seccionales quieren la paz y están listos para facilitarla e impulsarla. A propósito de su tercer año de mandato, el presidente Juan Manuel Santos había pedido que la iniciativa para lograr la paz dejara de ser vista como algo de su gobierno, sino que todos los colombianos debían asumirla como una estrategia de Estado.